Hola, ¿es usted quien hace los nombres? Hola, sí. ¿Me podrá hacer con mi nombre? Las imágenes con nombre tienen costo de $25 pesos. ¿Estás de acuerdo? Me llamo Evelyn. Sí, pero ¿cómo le pago? ¿Y cómo, qué imagen quieres? ¿Me puedes enseñar los diseños de personas? Ya que te haga la imagen y si te gusta me pagas. Ok, no tengo los diseños hechos. ¿Y las personas? Pero la quiero como persona y Facebook no tiene. Si viste alguna imagen en mi Facebook que te gustó, te la puedo hacer parecida. Sí, me gusta así. ¿La quieres con dos personas o solo una? Con dos y otra sola. Te la puedo hacer parecida, pero no igual. Quiero una sí, pero que sean las dos mujeres. Dos mujeres. Con el nombre María Carla y el otro Evelyn. Amigas. Solo se puede un nombre en cada persona. Cuando son dos, muchas veces sale con error. ¿Iniciales? ¿Sí? ¿Qué color quieres la ropa y qué color de ojos y cabello? Uno con el cabello carmelita y el otro negro. Los ojos igual de ese mismo color. La ropa una negra completa y el otro blanco. Y sola con blusa bicolor y los pantalones igual en blanco y negro. El pantalón negro de una y blanco de otra. Mira, mira, te saqué esta. ¿La quieres con la blusa negra y blanco? Sí, está bonita. Y no puedes hacer una con una de amigas juntas. ¿Sí? ¿Me la hace? Con el nombre María Carla. No creo que salga con dos nombres, pero lo voy a intentar. Ok. Con Carla. Le pasé unas imágenes que le hice. Y me dice, Hola. ¿Me puedes hacer uno que diga Yosdali? Y me puedes decir, ¿cómo se llama la aplicación? ¿Sí te gustaron las otras? La aplicación se llama Ideogram. Sí. ¿Me haces más? Porfa. Hola. Buenos días. Buenos días. Pero ya me di cuenta que me bloqueó. Me bloqueaste. Me hubieras dicho que las querías gratis y te las hubiera hecho con gusto. Eso me pasa por ser buena gente. Antes que me bloqueara, me di cuenta que ya traía una de las capturas de pantalla en su foto de perfil. Gracias. 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 Gracias.